...otro hito más para la marca... ...tenemos muy buenos diseñadores... ...y hemos conseguido entrar también en Atelier... ...llevamos mucho desfile a nivel nacional... ...así que estar en Atelier... ...pues es un placer para Málaga de Moda... ...un honor para la marca. Es un auténtico placer poder estar aquí en Madrid... ...y poder representar lo que es Málaga, mi tierra... ...lo que más me representa son vestidos únicos exclusivamente... ...las novias van a llevar lo que es mi sello de identidad... ...que siempre me representan... ...que son novias muy sensuales... ...novias muy femeninas... ...novias muy seguras de sí mismas. Málaga de Moda es un proyecto muy grande... ...y con mucho calado... ...que es potenciar la industria textil malagueña... ...es decir, desde recuperar talleres de la industria textil... ...partesanía de los pueblos pequeños... ...y por supuesto ayudar a nuestros diseñadores... ...a que se conozcan dentro y fuera de la provincia de Málaga. ...y traer lo que es mis diseños... ...y poder representar a Málaga en este desfile tan maravilloso... ...como Atelier Couture... ...con el apoyo de Málaga de Moda... ...pues hombre, estoy totalmente contenta hoy... ...y muy ilusionada. Málaga de Moda es un proyecto muy grande... ...y conmigo de Málaga... ...y conmigo de Málaga.